Vamos a recibir a la legisladora provincial, Verónica Navarro, que va a charlar sobre unas cuantas cosas, sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas en la localidad de Playosa, que la ha tenido realmente muy activa y trabajando en el lugar que lamentablemente se arruinó a partir de este temporal. Verónica, ¿cómo estás? Buen día, gracias por charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo arrancó la semana, el domingo con tremendo temporal en la región, con foco en la Playosa? Efectivamente, ahora nos estamos acostumbrando a estas alertas, que antes por ahí no se le daba tanta importancia y ahora creo que llegó el momento de sí, de considerarlas. Puntualmente la tormenta, que fue más viento, vientos huracanados que agua, porque llovieron solo 28 milímetros, hicieron foco, como vos bien mencionás, en la ciudad de Playosa. Y bueno, muchos daños materiales, gracias a Dios, no con víctimas personales de ningún tipo. Sí en alguna zona rural de los zorros y arroyo algodón, en menor escala, pero básicamente la mayor cantidad de daños fue ahí en la Playosa. Bueno, en las últimas horas la provincia ha declarado zona de desastre, ¿no? Digo, esto habla de la magnitud del temporal y también de la magnitud de la ayuda de la provincia hacia la localidad, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros apenas tuvimos conocimiento de la situación, que fue en la tarde del domingo, tanto desde el Ministerio de Gobierno como con Desarrollo Social, activamos lo que se llama el primer relevamiento o ver la situación de emergencia que algunas familias pueden llegar a necesitar. Como te digo, no fue lluvia, así que no había necesidad de evacuación, salvo por estos daños materiales que se produjeron en más de 15 viviendas. Mirá, estamos viendo algunas imágenes, ¿no? No, increíblemente. Bueno, todo el tema de galpones, también hizo mucho foco en 4 o 5 galpones por lo menos, muy fuerte y levantó totalmente todo lo que es lo de la distribuidora de alimentos de Arcor, una empresa muy grande ahí de Playosa, también algunos otros ubicados ahí en la zona, y más que nada el tema, bueno, más que nada, el tema viviendas, ahí también lo vemos a Lucas, una familia que se iba a mudar en los próximos días a vivir a esa casa, que bueno, se le destruyó completo. Exactamente. Bien, ¿y cómo se activa este fondo provincial? Digo, ¿cómo va a ser ahora la ayuda para todos los afectados? A partir del daño que la ley exige que sea público y notorio, como reciente mencionaba, bueno, ayer ya estuvo también recorriendo tanto Natalio Graglia desde el Ministerio de Gobierno, como Paulo Casinerio, ayer estuvimos con el legislador negro también, la idea es relevar uno a uno cada uno de estos daños, según sean daños en viviendas, daños en comercios o en campos, tambos, distintas producciones agropecuarias que hay en la zona, y a partir de ahí se elabora una planilla con los asistentes sociales, que eso se valida con información que tienen, en el caso de que sea un establecimiento comercial, industrial o agropecuario, con los ministerios correspondientes, y en el caso de que sean viviendas, con el municipio, para certificar quienes vivían, cuántos vivían, conocer un poco la realidad familiar, y como te decía, una cosa es la emergencia, la necesidad de alimentos, de colchones, de algún otro tipo de ayuda por ahí que tenga que ver con la salud, que en esos momentos por ahí se hubo que discontinuar, y diferente el caso de las ayudas para poder reacomodar o refaccionar las viviendas, los techos, según el daño que hayan sufrido. Menos mal, digo, ver que la provincia tiene este fondo de catástrofe, ¿no? Pasó en la sierra hace unos días, ahora en la playosa, digo, sin estos fondos hay miles de familias que quedarían totalmente arruinadas. Totalmente de acuerdo, y ayer Paulo Casinerio nos contaba y les contaba, estaban los intendentes tanto Franco Villar como Donati, y nos contaba a nosotros también que somos legisladores nuevos y que no lo habíamos utilizado, que la provincia tiene el concepto o el criterio en el último tiempo de establecer zona de catástrofe al departamento, no solo en la localidad, porque ha pasado muchas veces que, y nos contaba en el caso de los incendios en las sierras o acá mismo, que no se circunscribe a una localidad. También puede darse el caso de afectación o de algún otro problema que haya en alguna localidad cercana, entonces les permite englobar todas esas situaciones y poder ayudar desde ahí. Y teniendo este fondo, que no solo es asistencia técnica y económica, sino también, y a veces hasta contención y asistencia psicológica, también les permite en el corto plazo que las familias puedan contar con este dinero, con estas alternativas de solución, que en algunos casos es total y en otros es parcial, pero que en el corto plazo puedan reacomodar su vida y reiniciarla, porque la verdad que son daños fuertes y que afectan. Bien, exactamente. Bueno, Canal 20 de Villa María, como ustedes saben, llega a más de 150 localidades, estamos muy presentes en la región, ni que hablar en Playosa desde hace ya 15 años, y está bueno poder contarles, ver o no, cómo son las ayudas inmediatas que el gobierno provincial está haciendo en el lugar. Digo, ¿cómo continúa esto en los próximos días? Esto continúa con, hay un trabajo fuerte del municipio, de los municipios, con las asistentes sociales, se está haciendo el relevamiento y la planilla, y apenas eso se concluya, se envía a Córdoba y a partir de ahí, a la semana, no más de 10 días, deberían bajar las ayudas concretas para los damnificados. Como sucedió en las sierras, digamos, el mismo procedimiento. Como sucedió en las sierras, y te cuento brevemente, nos contaba Paulo Casinerio de casos de los incendios que tuvimos ahora durante el mes de septiembre, que hay casas por ahí de fin de semana, de gente que no vive y que no se había enterado a que se le había quemado la casa hasta después de una semana, dos semanas, cuando vuelve a ir. Entonces, sabemos que tenemos esta ventana de una, dos semanas, en donde todavía por ahí puedan surgir algunos daños que haya que atender, evaluar y remediar. Así que estamos a disposición para eso también. Exactamente. Bueno, a toda la gente de la playa, sepan que la provincia puede ayudarlos, los va a ayudar en el caso de que lo requieran. Bueno, ya que hablamos de la región, días atrás estuvo el gobernador aquí en la zona, en un raíz de seis o siete visitas continuadas, lo acompañaste en gran parte de las localidades. Digo, ¿qué impresión te llevó ese encuentro directo entre el gobernador y la gente? La verdad que fue una recorrida hermosa, creo que fue muy valiosa y valorada tanto por él y desde el gobierno provincial como por la comunidad de cada una de esas siete localidades que se visitaron al gobernador y al gabinete o al equipo que lo acompañaba, le permitió tomar de primera mano conocimiento de lo que está pasando en cada una de nuestras localidades, de nuestro departamento. Y en el caso nuestro, desde el departamento general San Martín y localidades muy pequeñas como Palestina, como Luca, como Arroyo Cabral, era la primera vez que venía un gobernador. Entonces creo que es muy importante, como te digo, tanto para el gobierno, para el gobierno provincial en este caso, al gobernador y todos quienes lo acompañaban, como también para el intendente y la comunidad toda de las localidades. Y obviamente, en mi caso particular, que pude acompañarlo, pude estar presente y también escuchar las demandas, las inquietudes y sí contarte que se vio un gobernador muy receptivo que estuvo muy atento a las necesidades que se fueron planteando en cada una de las localidades, que le planteaban incluso los intendentes y las pudo resolver y bajar muchas ayudas concretas que se van a ir verificando en los próximos días de acuerdo a lo que la gente demandaba. Exacto, hay unas obras que ha anunciado en distintos lugares, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, a ver, mencioname algunas, si recordás. Mirá, por ejemplo, en Ticino se planteó que, se lo comenté yo, estaban ahí dos docentes que habían podido hacer con mucho esfuerzo y con el FODEMEP y la ayuda de la comunidad, aulas para la informática, que les faltaban las computadoras. Entonces ahí pudimos hacer pedidos de necesidad y la respuesta del gobernador, ahí no más, le asignó 30 computadoras que van a bajar en el corto plazo. En Arroyo Cabral, por ejemplo, se necesita iniciar presupuesto al primero y iniciar después la obra de gas para el parque industrial, para la erradicación de industrias. En el caso de, bueno, también ayudas a las instituciones que trabajan con discapacidad, tanto en Arroyo Cabral, como en Palestina, como en Luca, les va a bajar algunos fondos y en algunos casos Focón para hacer adoquinado de calles, para hacer ciclovías, para hacer obras de gas domiciliario, que en algunas localidades faltan conexiones, pero también ayudas concretas a los dispensarios, a las instituciones municipales o no que trabajan con discapacidad y a los adultos mayores. Es lo que hemos tratado de abarcar en este recorrido. Sí, digo, además como legisladora, no solo estar presente en cada una de las comunidades, sino también conocer lo que pasa en cada uno de los pueblos. Porque a veces uno está encerrado en la ciudad y se queda con los problemas de acá nomás, pero fuera de la ciudad también hay un mundo súper interesante que demanda también mejoras y que demanda seguir avanzando. Sí, la verdad que nosotros tratamos, intentamos llevar adelante una agenda que sea paralela y que complemente a lo de los gobiernos locales. En el Departamento General San Martín tenemos 15 municipios, todos con realidades distintas, todos muy valiosos, pero que se complementan y que estamos aprendiendo a trabajar de una manera muy articulada entre nosotros en la comunidad regional y también con el gobierno de la provincia. Y nos toca a nosotros como legisladores esto, acercarles los programas provinciales, estar cerca de los intendentes y de sus comunidades en situaciones como la del domingo, pero también en otras situaciones que, gracias a Dios, no son de urgencia y tienen que ver con proyectos y objetivos a mediano plazo. Mencionar a la comunidad regional y allí hay dirigentes radicales, peronistas, los legisladores también de distintos partidos y por ahora en esa gestión, en ese marco está todo más que bien, ¿no? No, estamos trabajando la verdad que muy bien, muy articuladamente, muy coordinadamente, nos complementamos, nos acompañamos, asistimos, tratamos, bueno, se ha visto también y me lo mencionaban el domingo en la misa de la...